Atento porque seguimos repasando las novedades de Ziyun en temas de iluminación y hoy te traigo dos luces muy potentes, la B300 y la G300. Esta en particular es capaz de ofrecerte hasta 500 vatios de potencia. Bueno pues aquí rodeado con unas cajitas de un tamaño más considerable te traigo dos propuestas de luces de Ziyun, la MOLUS G300 y la MOLUS B300. Ambas luces son prácticamente idénticas, son luces bicolor. Tienen una temperatura de color que va desde los 2700 grados Kelvin a los 6500 grados Kelvin. ¿En qué se diferencia? Bueno en algún que otro detallito. El primero el tema del diseño. Esta es una luz muy compacta donde lo que es la fuente de alimentación y el controlador va por separado. De este modo tenemos lo que es el propio foco LED de un tamaño muy compacto, muy ligero para colocar allá donde queramos y en esta lo que tenemos es en el mismo foco todo integrado. Desde la fuente de alimentación hasta los controles. ¿Para qué? Bueno pues para ocupar menos espacio, para no tener una segunda parte porque no la necesitemos modificar mucho en el set en el cual vamos a trabajar y eso sí también ofrece 300 vatios de potencia pero no llega a los 500 en el modo pico, en el modo turbo por así decirlo de este de aquí. Pero bueno vamos a ver cómo son físicamente para que lo entiendas mejor. Vamos a empezar con la B300 la cual viene en esta cajita. Tenemos por un lado lo que es la luz la cual tiene bueno pues un tamaño considerable y un peso considerable pero hay que tener en cuenta que aquí está todo. Está tanto la luz como la fuente de alimentación integrada. Esta es la B300. Y poco más prácticamente que contarte. Por un lado tenemos campana con montura Bowens y lógicamente el cable de alimentación. Y bueno esta de aquí es la luz. Como ves tiene un tamaño considerable. También tiene un peso bueno considerable y los controles lo tenemos en los laterales. Por un lado este de aquí para controlar lo que sería la temperatura de color y este otro de aquí para controlar la potencia. Y es una luz muy sencillita de utilizar. En los laterales también vemos los sistemas de ventilación. Dos ventiladores en los laterales más uno trasero y en la parte trasera lo que sería el conector para enchufar el cable de alimentación y el botón de encendido. Ahora la vemos en funcionamiento pero antes vamos a ver la Molus G300. La Molus G300 por su parte es muy similar a la Molus G200 que yo tengo. Con la diferencia de que tiene una mayor potencia y tiene ese modo turbo por así llamarlo que nos permite pasar de los 300 vatios máximo a un pico de 500 vatios. Por si hay una situación puntual en la que necesitas ese extra de luz. Bueno pues esta te lo ofrece. De nuevo el contenido del paquete. Por un lado la campana con montura Bowens. Poco que contarte de esto. Por otro lado el cable de alimentación. El adaptador o mejor dicho la fuente de alimentación que va por separado en la cual tenemos los diferentes controles para poder controlar las opciones y la temperatura de color de la propia luz. También el botón de encendido y pulsando los dos botones a la vez es cuando la luz nos ofrece ese máximo de 300 a 500 vatios. Y como no podría ser de otro modo lo importante ¿no? Lo que es el propio foco. Este foco tiene unas dimensiones un poquito más considerables pero sigue siendo bastante compacto para toda la potencia que ofrece. En la parte inferior vemos este conector que es el que bueno vamos a utilizar para conectarle lo que es la fuente de alimentación externa para que lo alimente y todos los controles van a ser pues eso desde la fuente de alimentación. Lo cual es interesante y sobre todo muy cómodo y práctico porque podemos colocar la luz en la posición que queramos y el control digamos tenerlo un poquito más accesible para poder variar los diferentes parámetros de la propia luz. No obstante hay que recordar que tanto esta G300 como la B300 como el resto de luces actuales de Ziyun se pueden controlar a través de la aplicación Ziyun Vega la cual es muy completa y además te permite controlar diferentes luces al mismo tiempo crear escenas y un sinfín de opciones adicionales. En cuanto al rendimiento bueno pues poco te tengo que contar son luces muy potentes con una luz con una gran calidad tanto si lo utilizas en la temperatura más cálida como la temperatura más fría. Están libres de parpadeos y son luces pues profesionales para iluminar tus proyectos de vídeo de lo que sea con la máxima calidad posible. Tienen un precio muy competitivo a mi parecer te dejo un enlace abajo en la descripción para que puedas ver un poquito más de detalle cada una de las propuestas y ya sólo te toca a ti decidir cuál te interesa más. Si la G300 con ese pico de extra de potencia y además esa fuente de alimentación ese control separado o bien esta B300 un poquito más grande en tamaño pero también mucho más compacta ya que todo lo tenemos aquí en el propio cuerpo. De todos modos elijas la que elijas lo que sí que te lleva son luces profesionales para iluminar con la mayor calidad posible tus trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!